Un programa que pasa en Tevez, Winston Vallenilla, saludo a Winston, que hace su esposa cambiando vidas, que hace junto a la Fundación Pueblo Soberano. ¿Ustedes lo han visto o no lo han visto? Es un programa que muestra la historia de la mujer, del hombre, del joven, atendido, que entregó el papelito. Y después, como la revolución, a través de sus misiones y grandes misiones, el presidente consiguió resolverle sus problemas.